La industria de la animación en México ha llegado un largo camino gracias a la disciplina y talento de los animadores, dijo Enrique Vázquez, manager de Atomo Network Studio. Vázquez también participa en el mercado 3D wire en Segovia, España, el mercado profesional de la animación, videogames y el mercado de medios. Y realmente era imposible pensar en que hubiera una industria de la animación y realmente poco a poco gracias muchísimo a talento y a disciplina de muchos ahorita animadores tanto independientes como estudios grandes, digo como Anima ahorita que es donde trabajo, que es la creadora del proyecto Atomo Network junto con Channel Frederator en Estados Unidos. Realmente se ha entendido como alimentarlo tanto como una actividad artística como una actividad industrial. Entonces tenemos gente muy capacitada que destaca en festivales con cortometrajes o con proyectos independientes con una propuesta artística bastante interesante y al mismo tiempo se empieza a desarrollar la industria de la animación de manera mucho más sólida. Con información y imágenes de Adela Muxuini, Notimex.